Porque también somos afectados por el alto costo del combustible. Yo soy claro, y hago énfasis, en que hay un ministro equivocado, un presidente equivocado, que está afectando a todos los ciudadanos, y no solo a nosotros, no a los agricultores, no a los transportadores. ¿Sabe quién es el afectado de último? El adulto mayor, el enfermo, la persona que no tiene trabajo, la persona, la ama de casa, sola, los niños, porque no van a tener acceso a comprar los alimentos. ¿A cómo tienen que pagarlos? A como se los cobren en la tienda. La culpa no es nuestra, la culpa es de un gobierno que está incrementando el costo del combustible, que lamentablemente y desafortunadamente aquí no tenemos tren volador. Todo lo que llega, llega por transporte terrestre.